el poder interno de krillin ha despertado gracias a guru quien también le obsequió la última esfera del dragón por su parte gohan encontró el escondite secreto de vegeta el príncipe de los saiyajin quien se encontraba en recuperación en la nave de freezer después de la batalla con sarbon despertó creando una distracción para robar así las esferas del dragón que ahí guardaban una a una vegeta robó las esferas del dragón y se veía más cerca su deseo de ser inmortal y ser el hombre más poderoso del universo pero sólo le faltaba un par por localizar y frente a sus ojos krillin pasó con la última esfera pan comido para el príncipe de los saiyajin siempre y cuando sarbon lo permitiera ante la adversidad freezer sólo le queda una cosa llamar a las fuerzas especiales que niu hoy presentamos apúrate a llegar son goku con un demonio y ya vienen las fuerzas especiales que niu sean bienvenidos una vez más a turbo poston yo soy chat continuamos con esta serie de dragon ball se trata que watts empezamos fuerte empezamos fuerte contra el mínimo sarbon y lo tranquilo muchachos sigue siendo sigue teniendo los nuevos ataques aunque ya está convertido no aguanta 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 a mi hijo de tu madre nada 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 no 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 eso muy a vieron en el capítulo anterior bueno en lo que pasaba con el otro no pero si puse guardia este carnal se puso loquísimo y lo curó Supongo que fue el peor error de su vida, muchachos. Creo que tenemos ahorita más poder porque ya estuvo al borde de la muerte, Vegeta. Ya estuvo al borde de la muerte, Vegeta. Oye, cabrón, dispara, güey. Joder, tu madre. A Vegeta de repente le vale mal la vida, muchachos. Bien, ¿ya vieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. Hijo de tu madre. No. Ay, jodete. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aguanta, aguanta, aguanta. Ya me tienes hasta la madre. Más poder. Empezamos fuerte el capítulo, muchachos. Empezamos muy fuerte. Se te acaba de ganar un saco. Ah, chingada contigo. Ya está a punto, ya está a puntito. Ya está como agua para chocolate. Hijo de tu madre, deja de pegarme tanto. No, no. Se asuma, amor. Oh, fuck. Ah, fuck. No, 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 no. Aquí tengo que huir, tengo que huir, tengo que huir, tengo que huir. No, 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 no. Me alcanzaste, hijo de... Oh, ya lo tenemos a Benita. El santillano está madrando tan bien, eh. No, maldita sea. Ya, ¿no? Ahora sí me hizo un cabronero, eh. Ya me metí mucho en el papel de Vegeta, muchachos. Joder, tu madre. Adiós. Adiós, mi buen amigo Sarbon. Te dije, iba a ser su peor error el haber curado a Vegeta. Ahora sí, dame esa cosa, enano. La negociamos antes, muchachos. Ahí se veía en el resumen. Entonces, calvito. ¿Qué vas a hacer, cabrón? Ya, dámela. Bueno, si te doy esto, prometes que no me vas a matar, como muchos lo han hecho. Bueno, hasta ahorita todavía no se muere, ¿va? Che Kroehling lleva a su contador de muertes en cero todavía. Ah, demonios. Ya tiene todas las... Casi todas, porque Wuhan fue por la otra. ¿Por qué hay una inmortalidad? Seguimos con el tema del capítulo pasado, chingao. ¿Cómo funciona la inmortalidad? O sea, te pueden partir tu madre y sentir el dolor más asqueroso del mundo, pero vas a seguir vivo. Y siempre seguirás vivo. O sea, ¿por qué la inmortalidad, chingao? Hubiera pedido otra cosa, ¿no? Venga, Wuhan. Apúrate, carnal, porque la neta, esto se va a poner feo. Vámonos. Tiene una vena. Nadie te vea. Pues alguien te va a ver a huevo. Bueno, aunque seguro este planeta es como de los menos habitados, ¿no? Son muy poquitos. Ah, cabrón. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho se veía hasta allá? ¡Vértebra! Es Vegeta. ¡Vegueta! ¡Oh, mi mamá! Escódate, escódate, escódate. Ahí, ching... ¿Dónde sé? En el árbol. A ver, ¿dónde chingados, amigo? Ahí va, ahí va, ahí va. Sintió... Sí, lo sintió, sintió el power. Ah, se desapareció. ¡Ja! Sus escondidos de Gohan, qué pedo. Ya no, aguanta, aguanta, aguanta. No le escribes nada, amigo. Ah, eres el chamaco asqueroso de Kakaroto. ¡Eso es el Dragon Ball! ¡Espera, ¿dónde conseguiste eso? Pues ya ves, así son las cosas, muchachos. Así son. Si eres más fuerte, vas a tener la ventaja sobre los demás. Y van a hacer lo que tú quieras. Aprende eso en la vida, Gohan. Hazte fuerte. Ese es el mensaje de hoy. Ah, cabrón. Ya se le están subiendo los humos. Wea, ¿por qué no la va a ver ahí? Ay, no, aguanta, 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 aguanta. Un reloj. Un reloj, sí, ah, weo. Me gusta tenerla ahora así a la mano y saber qué pedo. No, ese no vino. No vino el jefazo. No vino el jefazo, pero ahí viene. No te quiero decir. Pero ahí viene y te va a romper tu madre. Por qué, por qué quieren deserse de la tierra, chinga. Uf, por poquito, Gohan. Por poquito y te parten tu madre, muchacho. Hey, guardo esa, weo, weo, weo. Llévatela a canal, llévatela, porque si no... Nos madrean. Levanten las cositas, muchachos. Levanten sus cositas, sus chivitas, porque ya nos vamos de aquí, de esta casita. Bueno, de esta cuevilla. Toma, la decepción de Vegeta. Hijo de tu madre. Ese güey venía de acá. Hijo de tu madre. Esa madre no era un reloj. Sí, a huevo. Ese momento de realización de Vegeta. A ver, ven acá, cabróncillo. Ven acá, hijo de tu madre. Tómala. Ya se fueron, mi amigo. No saben con quién se están metiendo. Eso. Acabamos este capítulo. Mira bien. Ese ya. Ese ya. Vamos bien, vamos bien. El día que aparezca una B ahí, me voy a decepcionar mucho. Pero mientras, todo bien. Todo bien. Ya no la robaron. Ah, no, no. Todavía no, no, no. Ya nos instalamos en otro lado. Pensé que ya nos habían asaltado. Es que me puse a leer esa madre. Y entonces, vamos a regresar con Guru. Él hace la manga de Freezer. Oh, las fuerzas especiales. Qué new. Oh, mi Dios. Esos güeyes eran bien chidos. Vamos. Pues vamos a intentarlo de todas maneras, carnal. Ni modo que nos quedemos parados. Vamos con Guru para que te desbloquee los... Los poderes como a Krillin. Vamos, vamos. Písale. Vamos con todo, muchachos. Mira qué bonito planeta, chico. Muy bien. Muy bien. Quién sabe. Puede ser que más, muchachos. Puede ser que más. Pero no lo sabremos hasta que lleguemos con el viejito. El viejito que... Que le sacó también los pinches poderes a Krillin. Les dije, Krillin es el hombre más poderoso de la Tierra. O sea, el terrícola más bien. Alta si entrenadura, tiene músculos bien cabrones. No, 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 no. Hay muchos, hay muchos, hay muchos. Corre, 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 corre por tu alma. Ay, apúrate, ya casi llegamos, ya casi llegamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Uf, llegamos. Ya nos querían armar un tiro ahí. Oh, Dios. Detecto una fuerza. ¿Qué? ¿Trayos ya nos alcanzó un chinga? Es que no escondieron su power. ¿Ya te quieres morir, acaso, homie? ¿Te quieres morir, sí? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo le robaron y se hacen bien pendejos todos? Che, Vegeta tuvo mucha paciencia en esta serie, eh. Bueno, en este, en este lapso. Ah, mira, ya está desbloqueando. Asombroso, mira, nada más. Puedes desbloquearlo rapidito porque la neta allá afuera hay un güey bien loco y nos va a desmadrar bien feo. ¿Ya ves? Tenemos prisa, muchacho. A ver, te voy a hacer unas preguntas. A ver si las puedes responder bien. A ver si te ganas el premio. ¿Qué piensas del gran poder, muchacho? Es absolutamente necesario. Me entusiasma. Me asusta. Esto lo diría Gohan. ¿Ya ves? Puede ser algo aterrador, pero eso no es todo. Veo que también sientes su potencial. A ver, otra preguntita. Échamela. ¿Cuándo deberías usarse el poder? Nunca. Obviamente no. Cuando quiera, para eso está. No creo que conteste así. Gohan es que solo cuando tenga que usarse. Porque Gohan tiene principios y es de corazón puro, muchachos. Hay que ver, hay que ver si es cierto. Pregunta final. Si obtienes poder, ¿con qué fin lucharás? Para resucitar a todo el mundo, erradicar al mal y derrotar a Freezer. Pues creo que resucitar a todo el mundo, ¿no? Eso. Para eso luchas. O sea, somos verdaderamente honestos, muchachos. A ver, a ver, yo me relajo. Échame tus powers. ¡Uy, güey! ¡Tómala! Y luego, luego se vio el power, ¿eh? Ah, están adentro. Aguanta, 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 aguanta. Porque si los matas, güey. ¡Tómala! No hay manera de que te dejo dentro, ¿eh? A ver, te vas a seguir ese pinche Nail, es fin cabrón, ¿eh? Ándale. Ya sintió a Dover. No, pinche necio, es... Es Gohancillo Pío. ¿Cómo te han puesto a Vegeta también? Ah, no, pero él no puede, ¿verdad? Tienes como de buen corazón. Sí, sí, imagínate. Te lo habías puesto bien o piel, cabrón. Demones, ahí viene alguien. Hijos de su madre. ¿Ya le cayeron tan rápido los Ginyu? ¿O es Goku? Ah, no es Goku. O no sé qué demonio está pasando. Algo se acerca a este planeta. Sí, a veces tiene que ser Goku, ya llegó. Y ya llegó. Ah, entonces no, no. No, olvídalo, muchachos, se cancela todo. Y ya llegaron las fuerzas especiales Ginyu. Y nos van a romper la madre, seguramente. Así es que, por favor, hay que huir. Ya dámelo en chinga. Güey, si esos güeyes llegan, nos van a dar en la madre. Pues Vegeta hasta les tiene miedo, chingado. Ya ves, son más fuertes. Y son cinco, aparte nada más. Es como chingado le vamos a hacer. Verte, vámonos. Verte, vámonos, pinche nal, se ve que eres bien cabrán, güey. Pues sí, güey, pero... ¿Quieres seguir vivo, homie? ¿Quieres seguir vivo? Dale, la chingada esfera, no hay pedo. No preguntes. ¡Larguémonos! Es una locura, persona. Vámonos, písenle, muchachos, písenle, que si no... Ahí nos quedamos, ya verán si son los Ginyu, chingados. O sea, sus bolitas. Güey, otra vez. No tiene ganas de chingar la más. Y ya vimos que las pinches bolitas sí se pueden estacionar. Pero el chiste es madrear propiedad ajena, ¿va? Bien feliz este carnal. Ya nomás. ¡Oh, qué poder! ¡Qué poder, muchachos! ¡Oh, pozos de batalla, muchachos! ¡Qué buena onda, qué buena onda, chingado! ¿Qué pacho? ¿Ya están todos? ¿O faltan más? Gis, Porter, Recum y Guldo. ¿Guldo? Y el Capitán Ginyu. Es que esos güeyes son unos cabrones. Vertebran, están chistes muy poderosos. Yo cuando lo recuerdo de niño, se me hacían más exagerados o más chistosos que poderosos. Ah, ¿ya le trajeron un rastreador? Ah, sí, pues le destruyeron todos, ¿ah? Necesitaban a Falling for... Bueno, ellos traen todos, traen todos, traen uno. ¡Venga! ¡Venga, muchachos! ¡Hunga su madre! ¡Nos van a encontrar en chinga, ¿verdad? Nosotros aquí huyendo como locos. Y esos güeyes van a llegar en dos segundos ya. Ah, no, somos nosotros, somos nosotros. ¡Bulma, no hay tiempo para hablar! ¡Nos estamos tomando el Dragon Ball! ¡Venimos y nos vamos! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué será, Vegeta? No, che, pobre de Bulma, no sabía ni qué pedo. ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¿De dónde los conocerá Vegeta para decir que son muy cabrones? ¡Ya vamos! ¡Van más rápido que tú, güey! ¡Chinga! ¡Ahí, ahí es! ¡Ahí llegamos, ahí llegamos! ¡Venga! ¡Sácalas rápido y hay que pedir un pinche deseo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren, nada más! ¡Hola, Vegeta! ¿Ya vieron? Son rapidísimos hijos de su madre. ¡Ya les juntamos! ¡Nah, ma'am! ¡Ya les juntamos todas las esferas, chinga! ¡Esa es una de las esferas del Drago! ¡Dame it! ¡No se las den, muchachos! ¡Ya ves! ¡Nah, ma'am! ¡Se las juntamos! ¡Se las pusimos en bandeja de plata, muchachos! ¡Maldita sea! ¡No se las den! ¡No se las den! ¡Aferrense a la vida con ellas! ¡Vamos a tener que quitárselas! ¡Ah, se van a armar los chingadazos! ¡Sí, señor! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Nos robaron, muchachos! ¡Ya no traigo la cartera, gandaya! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Demonios! ¡Se van a armar chingadazos de aquí de una vez! ¡Hijo de su madre! ¿Cómo que para el tiempo el hijo de su madre? ¡Denche gordito! ¡Ja, está chiquitín! ¡Qué bonito! ¡Le hacen su armadurita especial! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Ja, sí, güey! ¡Quieren pelear! ¡Quieren pelear! ¡Todos quieren pelear! ¡Pues no los trajeron nada más en vano, va! ¡Qué raza será ese güey, el Raccoon! ¡Porque tiene toda la pinta de humano, pero...! ¡Híjole, ese güey se las va a llevar el cabrón! ¡Y después, él finalmente será capaz de atender la inmortalidad! ¡Ya vale madre, ya vale madre, muchachos, vayamos renunciando a nuestros sueños! ¡Ya nos dejó con el pinche paquete de matar a estos cabrones! ¡No sé si lo logremos! ¡Ya les dije, no he entrenado lo suficiente como para...! ¡Ah, mira, vamos a contrarse güey! ¡Qué buena onda! ¡Hemos entrenado lo suficiente como para! ¡Ay, qué pendejo no! ¡No! ¡Ah! ¡Sueltenme! ¡Ah! ¡Oh, hijo de su madre! Estaba muy loco, ¿eh? ¡Ale, en el pinche suelo, carajo! Déjame cargar, que no traigo power Hazla, hazla, hazla ¡Oh! ¡Paro el tiempo! ¡Paro el tiempo! ¡Oh, que madre! ¡No es cabrón, pinche gordito! ¡Vamos a romperle su peso! ¡Ahí me quedo, ahí me quedo! ¡Ahí me quedo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Dispárale! ¡Hijo de tu! ¡Deja de parar el pinche tiempo! ¡No, no, no! ¡Ay, pinche crimen! ¡La dejante de apretar, muchachos! ¡Ahí me cae, que de tu madre! ¡Es mi chivancito! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Oh! Y ya aprendí, muchachos Cuando sacan un pinche podercito Hay que darles el arma de primero Con otro poder ¡So! Lo llevamos bien a este, lo llevamos bien Al parecer como que va a estar, va a estar relax Va a estar relax No quiero adelantarme las cosas, pero Sí es probable, es muy probable Que le estemos rompiendo su madre, muchachos Es más, hay que sacar más power de una vez Vamos a sacar el poder que tenemos ¡Dentro! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Ya me paralizo, me paralizo! ¡Ah! Es que cuando te paraliza No puedes dejar que Te mate Más bien que te pegue ¡Ve a ver, wey! ¡Uy, wey! ¿A qué horas? ¡No, no, no! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vale, carajo, ya muerte! ¡Uy, hijo de tu madre! ¡Y ahora, y ahora! ¡Uy! ¡Oh! ¡Me los puso en la cara! ¡No, otra vez! ¡No! ¡Oh, demonios! ¿Qué pido con ese, wey? ¿A qué hora? ¡Ah, se cansó, se cansó! ¡Como una onda! ¡Jos de su madre este, wey! ¿A qué hora sacó lo poderoso, hijo de su madre, muchachos? ¡No, otra vez! ¡No, no, 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 otra vez que nada más te la pasas parando el pinche tiempo, caramba ay, hijo de tu madre, oh, que lachi ahí está, estoy muy pinche lejos, pero ahorita llegó, ahorita llegó a darles pero ve cómo se aparece enfrente, ay, hijo de tu madre ya estás muy pinche castroso, ¿no? eso es todo, pinche, gerylin, eso otra vez, otro, 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 a ver si es un chingo ahí seguido este cabrón dale, 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 dale dale otro, eso es todo muchachos, eso es todo ya lo tenemos ahora sí en la bandeja, le faltan dos de vida suyo, que madre, dale, 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 me estoy contando a ver qué chingas hace me va a parar, no, así pude vamos, de una vez, tenemos aquí el power dale, dale, mi hijo eso no lo tenemos ahí tirado, chingao vamos a ver, sé que haga algo, pinche, a ver qué ah, uh, mira a ver, vamos a darle en su madre los dos, mira venga dale en su madre oh, pobre chaparril ah, ahí te va ahora yo oh, 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 oh oh, qué buen ataque, vamos a darle otro, cómo no, hombre no, no, no sí, 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 ya, eh, adiós, adiós, muchacho, adiós despídete de este mundo, de este planeta hijo de tu madre, nos costó bastante trabajo el cabrón y eso que éramos dos ya, ya cayó adiós, ni modo ah, se murió a ver si se lo chingaba en el anime, si me acuerdo, se lo chingaba a Vegeta a ver si le cortaba la cabeza o algo así supongo que aquí no era lo suficientemente este cómo se llamaba fiel, como para decir ah, pues vamos a arrancar la cabeza, ¿no? a ver era el más, era el más débil de todos, ¿no? pero el único que podía parar el tiempo, déjame decirte vérteme, así que este güey este güey se ponía muy loco, ¿no? ay, no mames de volada sí, ya me estaba esperando como es costumbre como siete días de de plática, muchachos nada, nada, no, espera ay, ay, de su madre vale estamos haciéndolo un poquito mejores con lo que es el la guardia, muchachos vamos, vamos, vamos vamos a darle unos así, levecitos para ir aguadándolo un poco vamos a aflojándolo ay, hija de tu pincho, madre ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ay, fíjate cabrón estaba caminando así como muy este, sensual hijo de su madre hija de tu madre estás muy cabrón, hijo ay, 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 viene boca viene boca dale, dale ay, viene, viene se me dio, se me dio se me dio ya vimos lo que hace ya vimos lo que hace parece ser que tiene menos vida que la anterior, ¿eh? ay, hijo de su madre si le damos, si le damos ay, que raro ay, hijo de su madre eso qué chiste es aguanta, aguanta no, me caga que me quiten esto me caga que me quiten chile mi poder otra vez otra vez hijo de tu madre ay, hijo de su madre no, 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 no eso me está pegando eso me está pegando ay, hijo de su madre qué pinche madre dale ahora sí a ver si van dos veces que me quitaron mi pinche poder por andar haciendo ese güey sus pendejadas dale otro dale otro de una vez oh, ya ven con una chingada nada capiada ya ahora sí estás de pinche espalda aguanta, aguanta aguanto eso estoy, estoy, estoy lo bueno es que me dio pendejo para mentar esa madre ese güey ay nada, nada agárale ay, no tengo no tengo poder dale, dale aquí eso, caramba ni necesité la ayuda de estos carnales nada nada de necesidad había muchachos pero bueno quise incluirlos un poquito oh, hijo de su madre desmádralo oh 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 demonios desmadrado desmadrado si Vegeta sacó todo el power hijo de su madre tan fabuloso como siempre este hijo desmadre jejeje rayos no a poco nos va a tocar darle en su madre otra vez que hacemos ahí viendo como le entregan las de esas demonios ya tiene las 7 que pidió que va a pedir porque no me acuerdo que le compre que le cumpla maldito deseo dame la vida eterna ay, la eterna juventud ya vieron ahí ya sabemos por cómo chingarse su deseo no funcan no funcan no quien sabe creo que no soy inmortal ay, sí, es cierto solo Dende podía llamar estas es cierto bueno solo un Namekusein un Namekiano chingale ya valió ya valió más de Dende el otro gurú y Nel también ya valió tengo un chingo de miedo muchachos se viene lo peor se viene algo horrible porque este cabrón se levantó como si nada al hijo de su madre ya estamos bien cansaditos chingale paradito nada más por inercia debería acabar con su vida triste de una vez oh ya llegó por fin si ya llegó goku lo pueden sentir muchachos eso es todo chingale seguimos con buenas rachas con buena racha ojalá sigamos con la racha de seguir ganando porque como les dije no creo que sea más poderoso yo y como me sigo derecho todo peor peor tantito del asunto llegamos llegamos al planeta no me conseguí goku siendo un cabronazo ya nada más que músculos sigan vivos la última vez que llegué así tarde ya estaban muertos todos cabrones no chingues la heroica ha llegado de son goku vamos antes de que se mueran chingao me encanta como todo eso lo puedes pensar corriendo chingao siempre te quedas en el mismo pinche lugar písale písale vámonos vámonos a agarrar estas cositas que hasta el día de hoy no lo he utilizado muchachos pero se ve que están bonitas así es que yo me las llevo ya llegué ya llegué muchacho otra vez tarde otra vez dejando que madren a mis seres queridos bueno vegeta todavía no es ser querido ahí ya valió man pobre gohan estaba a punto de morir como 400 mil veces hijo de su madre que pacho ya llegué con mis botitas échame ese poder y a botarlo al demonio eso chingao pues le había mandado un poder bastante poderoso poderosísimo no ahorita te voy a decir ah no mira no le dijo por fin apareces ah mira están las semillas del ermitaño porfa para que estén tranquilos te voy a guardarse unas gocuesi en el bolsillo por si las moscas por si algo se requiere ah si ah caray va a haber golpes va a haber golpes muchachos con esto vamos a cerrar este episodio como no como no hijo de tu madre ay que recupera pepe 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 no no maldita sea dejamos ir otra vez me lo quitaron otra vez me lo quitaron como les encanta estos hijos de su madre estoy cargando de una vez que buena estrategia muchachos ven aquí ven aquí ayúdense de este lado ah si le di si le di a mi me pegó por cierto en la misma carota aguanta aguanta este no sepa que tranza es de este lado si le damos si le damos lo viene del otro lado así así cabrón con quien te crees que te estás metiendo soy goku muchacho entre dos millones de años lo equivalente solamente en seis horas es de este lado es de este lado pues madre me cuesta me cuesta eh aguanta aguanta es de este lado si venga ahí se me voy ahí se me alcanzó a dar cabrón el chiste es que acomodarse nada más de un ladito te voy a cargar ya me hartaste ven aquí ven aquí me lo rompió ese cabrón yo no iba a decir nada cabrón 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 puedo hacer puedo hacer el el gaioken gaioken woohoo con esto puedo ahora sí con esto puedo más power ahora sí ahora sí ahora sí oh hija de tu madre hay no me estoy bien tensa muchachos que tranza Ya está muriendo Ya está muriendo Venga, venga, venga Tranquilo, tranquilo Ya se fue Vamos a despedirlo así Vámonos, adiós Adiós Me dijo raro el hijo de Suman Antes de morir, maldita sea Me concentré un chingo en esta pelea Rayos ¿A poco estaba peleando así a poco nivel El hijo de su madre Allá va Bombardeo Demonio Con eso tú me hago Pichoyote en la montaña Le valió madre Con eso tú Mi amigo Con eso tú Con eso tú Ah, su pancita Pues yo te vi Había un huequillo Y ahí entré Con eso tú Tan cabrón está El hijo de su madre Rayos Rayos Poderoso ¿Qué chicas voy a hacer ahora? ¿Qué chicas voy a hacer ahora? ¿Pero cómo? Pues uno bastante poderoso de seis horas De seis días, digo Oh, mi Dios Podría llegar a ser El legendario Super Saiyajin Demonios ¿Y ustedes qué van a hacer? Le está diciendo a los malos, ¿no? Ah, sí ¿Quieren terminar como ese carnalito Que está todo madreado? Tranquilo Como que sí se puso muy loco Pero vieron su poder Vieron su poder Así es que no pueden No estar nerviosos A ver Verte Nos van a atacar de una vez Demonios Esto no se acaba Hasta que se acaba Pero vamos a ver Lo vamos a dejar aquí muchachos La conclusión de esta batalla Va a estar en el próximo capítulo De Turbo Fast Donde esta serie de Dragon Ball Z Kakarot Si llegaron hasta aquí muchachos Si llegaron hasta aquí ¡Ah! Considen suscribirse Y dejarle un like a este video Yo soy Chad Y nos vemos En la siguiente emisión De Turbo Fast Dime De Turbo Fast Bye